Roberto Batalino ...y se está hablando en cada uno de los distintos agrupamientos, en cada sector político, de un escenario hacia 2015. La propia Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ayer salió a comentar y hacer una serie de consideraciones sobre declaraciones de dirigentes de la oposición. Es más, señaló que había un intento de desestabilización, de tratar de acelerar los tiempos, de que quieren forzar su alejamiento antes de ese periodo. Y que ya hay partidos que se están armando y agrupamientos que se están armando con vistas a lo que será la asociación presidencial en 2015, cuando todavía falta un rato. Primero hay que votar, primero hay que ver si el comportamiento de los ciudadanos en cada uno de los distritos es igual al que ocurre en las primarias, si se modifica y cómo. Pero más allá de eso, el tema está instalado, no solo desde un debate que los dirigentes políticos dicen, no, generalmente lo veíamos recién a Massa, sino, eso es una cuestión que hablan los medios. Los medios hablan y reflejan aquellas conductas, actitudes, dichos y demás de los dirigentes. Y en este sentido los dirigentes están pensando en 2015. La visita de Massa debe inscribirse entonces como un gesto del, por ahora, candidato a gobernar, diputado nacional, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires e intendente de Tigre, en un gesto de tratar de salir a consolidar una estructura nacional y empezar a edificar un proyecto que lo lleve a la presidencia de la nación. Por eso vino a Córdoba y participó de un congreso agropecuario y se mostró todo el día con Mestre y demás. Una primera reacción fue el enojo del azotismo. Ustedes se preguntaban recién por qué los hombres más cercanos al gobernador, como en este caso el legislador Carlos Alessandri, es un dirigente que formó parte del círculo más estrecho del gobernador y que ahora ha tenido ahí algún, no alejamiento, pero sí que no forma parte del riñón en el sentido de, hubo algunos chisporroteos con el tema del homenaje a los barras, talleres y demás, pero más allá de eso, en este sentido, Alessandri interpreta el pensamiento de De la Sota y De la Sota es un dirigente que tiene algún grado de molestia con el armado de este peronismo renovador planteado por Massa porque entiende que Massa no atendió aquel llamado cuando comenzaron a formar un frente anticab en el peronismo que De la Sota unió o se juntó con Denarváez, con Moyano, con Lavagna, con una serie de dirigentes y aquellas gestiones en busca de conformar una alianza electoral más amplia en todo el país fracasaron y es más, tuvieron una experiencia electoral con una baja performance de votos como el caso de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Por eso De la Sota tiene la sensación de que se está quedando afuera de este armado de Massa y sale rápidamente a cruzarlo cuando llega a Córdoba y prioriza el contacto con otros referentes políticos dejando de lado lo que sería el oficialismo provincial. Más allá de las expresiones de lo que diga Massa, que dijo José es un amigo, lo voy a llamar, lo llamo en cualquier momento, tenemos buena relación, pero mientras tanto le recuerdan algunas cosas, datos que son reales, digamos, le recordó el del azotismo que esta presencia de él defendiendo ahora los intereses del sector agropecuario se contrapone cuando era el jefe del gabinete post-resolución 125, aquella norma que fijaba las retenciones móviles y que generó tanta polémica y tanto rechazo por parte del campo, recordándole el tema de la negociación que fue él el que comenzó la negociación por la caja de jubilaciones, en definitiva, que fue una pieza clave del kirchnerismo. Ahora, a esto casi estamos acostumbrados en la política argentina, que el dirigente que fuera una pieza clave de un proyecto político después encabeza, no participa, no forma parte de otro. Pero el enojo de la Sota está ahí planteado porque tiene la sensación de que queda afuera de esta cosa que plantea Massa desde una cuestión, entre lo político y lo generacional. Por eso él dice que sus referencias, sus amigos, sus contactos políticos en Córdoba son Yar Lloras y Mestre. Y en este sentido, lo de Mestre fue muy jugado, muy activo. Ayer participó, casi todas las actividades que hizo Massa en Córdoba las tuvo alrededor de la figura del intendente de Córdoba, que lo acompañó al Congreso de CREA, que después lo invitó a la Feria del Libro y que tuvieron una participación. Y en este sentido, dos cositas sobre Mestre. La primera que desnudo la contradicción con lo que va a ser el discurso, o lo que es el discurso de campaña del radicalismo, porque uno de los ejes del candidato Aguad, es más, lo dijo en varios spots publicitarios, lo dijo en cuanto a declaración le consultaron en la campaña de las primarias, era que había que combatir y derrotar y ganarle al peronismo en todas sus variantes. Entonces él incluía al peronismo las expresiones que tienen que ver con el del azotismo, que tienen que ver con el kirchnerismo, que tienen que ver con el masismo. Y Mestre, aliado de Aguad y socios en la interna, la figura que mayor exposición pública ha tenido después de las primarias, justamente el candidato del Frente Renovador por la Provincia de Buenos Aires. Esa es una cuestión. La otra es que se reflotó ayer algo que se había comentado, que en alguna vez algunos dirigentes mestristas habían dejado de trascender, de algunas conversaciones, de una relativa aspiración que podría tener el Intendente de Córdoba, de acompañarlo a Massa en una fórmula presidencial, en una eventual fórmula presidencial para 2015, en esta idea de que Massa y otros dirigentes políticos busquen una cosa que sea transversal, para utilizar una palabra que estuvo de moda hace unos años, en la primera época de Kirchner, transversal en lo generacional. Digamos, esta dirigencia joven, de cuarenta y pico de años, que busque a treinta años de la democracia, generar un salto, una renovación generacional. Por cierto, falta muchísimo, falta muchísimo. Ni siquiera se sabe si Massa va a llegar a ser candidato presidente o no. Hoy es el que está mejor posicionado. Pero, por cierto, se fijan todos estos tipos de locuraciones. Y, obviamente, quien está escuchando esto, 8, 8, 5 de la mañana, dice, bueno, a ver, que el Intendente de Tigre se ocupe lo de Tigre, y el Intendente de Córdoba tape los baches, solucione el tema de la circulación, de las cloacas, del transporte, etcétera, etcétera, y después piensa en eso. Bueno, es lógico que haya una reacción ciudadana así, como también que los dirigentes están hablando y haciendo todo este tipo de lucubraciones y de cálculos y demás, que parecen anticipados. Parecen anticipados fundamentalmente porque los escenarios políticos en la Argentina cambian muy rápido en función de que cambien determinadas concierturas. O sea, la modificación de alguna variable genera todo un cambio del escenario político. Y porque me parece que por ahora hay que votar en octubre. O sea, hay que renovar el Congreso. Y una vez con eso, ahí sí pasar el limpio cuál es el mapa político. De ahí que, insisto, lo que decíamos al comienzo, no se entiende demasiado esta premura que tienen los dirigentes de la Presidenta para abajo y los referentes de la oposición de hablar tanto de la transición y no ponerse a resolver las cosas concretas y la agenda concreta que está en el día a día. Roberto, gracias. Nos vemos mañana. Seguimos en Arriba Córdoba con Alejandra.